de las madrugadas. Descenso de temperaturas en la porción del norte y noreste de nuestro país en el transcurso ya de las próximas horas para que también lo tomen en cuenta. Las lluvias que se esperan en el transcurso del día de hoy, algunas aisladitas que comenzarán hacia algunos puntos de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, algunos puntos de Tamaulipas, las más significativas, se estarán concentrando hacia partes del sur y sureste de territorio nacional. Ahora las temperaturas que esperamos específicamente el día de hoy, Hermosillo con cielos totalmente nublados, una máxima de 22 grados centígrados, Ciudad Juárez con 16 como máxima, Chihuahua alcanzando el día de hoy una máxima de 19, Durango parcialmente nublado con 25, Zacatecas 21 grados centígrados, Culiacán con 30, La Paz nublado con 23, Ensenada alcanzando 21 grados, Mexicali con 20 para Tijuana esperamos 22, igualmente 22 en Saltillo, Reynosa con 27, Monterrey, Nuevo León con 25 grados, descenso de temperatura a partir de mañana, San Luis Potosí despejado con 24 grados y Tampico, una máxima de 25 grados centígrados, hacia la porción media, Pachuca con 19 grados, Tlaxcala con 23, igualmente para Ciudad de México, Puebla con 24, una mínima de 10 grados para esta noche, Cuernavaca, el día de hoy alcanzando 26, Toluca con 21 grados, Morelia con 24, León despejado, igualmente Aguascalientes con 27 grados centígrados, Guadalajara alcanzando 28 y Colima parcialmente nublado con una máxima de 29 grados. Hacia la porción del oriente y sureste, Jalapa, si hay probabilidad de lluvia con una máxima de 19, Acapulco parcialmente nublado con 29 grados, Oaxaca 25, Tuxtla Gutiérrez con 30 grados, Villahermosa alcanzando 29, Campeche parcialmente nublado alcanzando 28, Mérida 29, para Cancún esperamos una máxima de 27 y una mínima de 23 grados centígrados. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo, Yuri, regresamos contigo con más información. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2 p.m. Participa en Imagen Televisión.